Para obtener la derivada de una función logarítmica de base a, no debemos de olvidar que a es un número positivo, diferente de 0 y diferente de 1. Entonces podemos tener una función y igual al logaritmo de base a y el argumento es u. Entonces su derivada y' será igual a la derivada de u, es decir u', entre u por el logaritmo natural del número a. Por ejemplo, si y es igual al logaritmo de base 6 de 3x cuadrada más 7, podemos señalar que u sería 3x cuadrada más 7, su derivada sería 6x y por lo tanto y', es decir la derivada de y, es igual a 6x sobre 3x cuadrada más 7 que multiplica al logaritmo natural del número 6. Otro ejemplo puede ser el siguiente, si y es igual al logaritmo de 2x cúbica, entonces podemos identificar que u es 2x cúbica y por lo tanto su derivada es igual a 6x cuadrada. De ahí que podemos deducir que la derivada de y, es decir la derivada del logaritmo de 2x cúbica, sería 6x cuadrada entre 2x cúbica que multiplica al logaritmo del número 10. Este logaritmo, como se observa en la notación, es logaritmo natural. Simplificamos y el resultado entonces será 3 sobre x que multiplica al logaritmo natural del número 10. Como podemos observar, estos dos ejemplos nos permiten identificar el procedimiento para obtener la derivada de una función logarítmica con base a, es decir, a, recuerden, debe ser un número entero, no debe de ser ni 1 ni 0. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos. Gracias. Gracias.